Pero una maravilla La agua pasa, la agua pasa La agua sigue su camino La agua pasa, la agua pasa Va dejando por su trino Su regalita en la tierra Verdes pastos, la madera La agua pasa y queda abrigo La agua pasa, la agua pasa La agua pasa, el hombre que está Hebra de sol de la tarde Ilumina su camino La agua pasa, barra de todos Los quebrantos que hay conmigo La agua pasa, barra de todos La agua pasa, el hombre que está Contemplando su silencio La agua pasa, barra de todos La agua pasa, barra de todos La agua pasa, barra de todos El canto del fuego escondido Va florando en sus orillas La agua pasa con su aliento La agua pasa, barra de todos La agua pasa, barra de todos La agua pasa, barra de todos ¡Gracias!